Hola, hola, mis amores. ¿Qué es lo que está pasando a mis madrugadores que no van a mi live? Mis amores, estoy haciendo este corto videito porque quiero anunciarle que a las 2 de la tarde de acá de Estados Unidos voy a hacer un live. Para Europa serían las 8 de la noche, si más no me equivoco porque son 6 horas de diferencia. Así que nada, mis amores, espero que vayan a apoyarme en los live. Así que esas personitas que siempre están conmigo, que siempre están comentándome, los espero a todos, a todos, a todos en el live a las 2 de la tarde. Una cita con Mayra, My Real Life. Besos, abrazos, bendiciones, los espero. Chao, chao.